Bienvenidos, bienvenidas telespectadores de Barça TV y Barça TV+. Hoy tenemos partido de la infantil del Barça contra el mercantil. Partido de la portería, Nil Teixido, lateral derecho, Andrea, Nathalie, Nico Marzipari, Juan Pablo Galbarro, lateral izquierdo. Medio centro para Jaume Agalledo, acompañado en los interiores por Adrián Guerrero y Guille Fernández. Y la tripleta atacante formada por Sidney, Sidney José Sodelgado Pinto, Rodrigo Barrios y Sama Nomoco. Alex Cantarell, el entrenador del... Por parte del mercantil, el equipo visitante que sale con a Asier Soriano en portería. Sergio Cortés, Unai Bartolomé, Alejandro Díaz y Sergio Martínez. Miquel Muñoz, Jenis Trevado, Alejandro Sánchez, Jan Vázquez, Dimas Linares y Nil Naviera. En el banquillo inaugural contra el español por cinco goles a cero. Y el pasado fin de semana que el Infantil A empató a cero contra el Cornellá. Así que el Infantil A que empieza el partido de hoy siendo el cuarto clasifico. Juega Sergio Martínez. Envió en largo, ojo, la prolongación para dentro del área. El disparo de Jan Vázquez. Ha salido un disparo mordido pero que se fue lamiendo. Nil Teixido, el de Girona. El pase profundo para Semano Moco. Quiere llegar el extremo derecho del Barça. Saca el centro, el segundo polo. Peligrosísimo. Y el capitán del mercantil, Sergio Cortés, que creo que lo que intentó fue un despeje. La acción repetida. Y Sergio Cortés que estuvo a punto. Lateral izquierdo del mercantil. Juega Guille. La pared con Adrián Guerrero. Ojito, los dos interiores. Ahora el remate de Adrián Guerrero. El balón dentro del área. Gol, 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 gol. Gol de Rodrigo Barrios. Gol del delantero centro azulugrana. Que como vuelve cualquier balón suelto dentro de esa zona tan peligrosa del área rival. Aparece Rodrigo Barrios para tener que empujar el esférico. Y marcar el primer gol del partido. Gol de Rodrigo Barrios que pone el 1 a 0. En este partido. Bien colocado este jugador. Rodrigo Barrios. Que es su primera temporada. Ojito, la jugada de estrategia. La saca Adrián Guerrero. El centro, el segundo palo. Andrea Natalie fuera. La que acaba de tener el central azulugrana. Un jugador poderoso en el juego aéreo. Vean porque es más alto que la mayoría de los defensores. Niel Tejido para Sama Nomoko en el 1 contra 1. El recorte ahora hacia adentro. Sama, buenísimo el pase para Rodrigo. El remate. La parada. Sigue el balón en juego. Y el gol. Gol, gol, gol. Gol de Guille Fernández. Gol del Infantila. Para poner el 2 a 0. Para el conjunto azulugrana. La jugada de Sama Nomoko. El pase espectacular para Rodrigo Barrios. El remate. Qué buena parada de Asier. Pero después, claro, el rechace. El rebote dentro del área. Y apareció Guille. Que con un poco de fortuna, eso sí. Pero acabó de... El capitán del Infantil. En el que es... Otra incorporación de este verano para la Infantila del Barça. Ojo. Rodrigo dentro del área. Y el remate lo paró a Sier Soriano. Aladón, el que acaba de hacer el portero del Mercantil. Pero qué inteligente como ratón en el área. Guille, el pase de primeras para Sama Nomoko dentro del área. ¡Sama! Gol, 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 gol. Gol de Sama Nomoko. Para cerrar esta primera parte del extremo derecho azulugrana. Qué pase espectacular de Guille al primer toque. Y después la definición con calma al segundo palo. Donde es imposible que pueda llegar el portero a Sier. Más que un disparo, es un pase a la red de Sama Nomoko. 3 a 0. En este partido, tanto... Pone la pierna un jugador culé. La pared, ojo, la jugada del Mercantil por banda izquierda. La progresión dentro del área. Y al centro, rechaza a Madhu. Pero llegaba desde segunda línea. Disparo potente que se fue fuera. Pero el tiro. Balón profundo para Alex Cantarell. En el lateral del área. Alex Cantarell se gira en el uno contra uno. Pase. El centro para Rodrigo. Dentro del área. Rodrigo en la frontal. Para Sama Nomoko puede disparar. Abre la banda para Antonio Gómez. Dentro del área. Antonio, el centro. Oh, y el gol. Centro remate. Y el gol de Adam Argemí. Para poner el 4 a 0. Qué gran jugada de la Infantila. Como el Sánchez vean. Banda izquierda. Pase. Control de Rodrigo. Sama Nomoko ve la incorporación por banda. Desdoblando de Antonio. Y centro medido al corazón del área pequeña. Para que llegara desde segunda línea. Adam Argemí. Interior derecho. Para solo tener que empujar ese balón al fondo de la red. Y que pone. 4 a 0 en el marcador. Tanto gol de Adam Argemí. Miquel Muñoz. Para Jean Vázquez. El 9 del mercantil. Quiere llegar Jean Vázquez. Protege el balón con el cuerpo. Y el disparo lo paró Pau Espinal. Jean Vázquez que es el jugador más peligroso. Izquierdo. La posición donde acumula más minutos de juego. De Juan Pablo Galvarro. Que esta es su segunda temporada. En Camp Vázquez. La temporada pasada. Juego bastante de lateral izquierdo. Pero ahora. Esta temporada veo que también. Lo colocan como. Epistema izquierdo. Ha visto la tarjeta amarilla. En esta acción. La falta. Sobre. Para Pau Espinal. Pau Espinal. En una situación comprometida. No hay nadie en portería. Y el remate de Samanomoko. Que se va rozando el palo. Fuera del área. El portero visitante. Y el balón en la presión. Quedó favorable al Infantila. Y Samanomoko. Guille al primer toque. Prácticamente. Adam Argemí abriendo en banda. Totalmente solo. Antonio Gómez. La bicicleta encara en uno contra uno. Y llega a esta línea de fondo. Saca al centro el segundo palo. Puede rematar Galvarro. Y lo hizo muy flojito. Jugador de los palacios. Que no pudo golpear. Madú. Con Guille. Que bien control orientado de Guille. Cuando parecía que lo más lógico era controlar. Ir hacia la izquierda. Él fue hacia la derecha. Adrián Guerrero. Apertura. Para Galvarro. El centro. El segundo palo. El remate de Sidney. El control de Sidney. Detorio del pase de la muerte. Y el gol. 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 De la infantila. Gol. De Nil Teixido. El 5 a 0. Gol de Nil Teixido. El centro de Galvarro. Sidney. Que creo que lo que intentó. Era rematar de primeras. Pero le salió un control. Perfecto. y después muy rápidamente Sidney se reubicó, giró, hizo el pase de la muerte para que marcaran y el Teixeira. 5 a 0 que llega en este minuto 31 de la segunda parte. Cuando llegamos al final de este partido, final del encuentro, victoria de Infantila por 5 goles a 0 en un encuentro en el que los azulgranas han completado un grandioso partido, han dominado de principio a fin. 5 goles, obra de Rodrigo Guille, Sama Nomoco en la primera parte y en la segunda mitad de Adam Arjemi y Neil Teixeira. Victoria de Infantila en este partido que hemos visto en Barça TV y Barça TV+.